Recorren el medio rural palentino, sobre todo pequeños municipios desinfectando cada rincón para evitar que el coronavirus haga estragos entre las zonas menos pobladas y más envejecidas. Hoy acompañamos a uno de los equipos del plan de contingencia provincial puesto en marcha por la Diputación. Han realizado hasta la fecha 520 actuaciones en 127 núcleos de población, una labor más fundamental que nunca en la lucha contra la COVID-19. Están desinfectando por las principales zonas de contagio donde puede existir el virus, pues los contenedores, entradas de ayuntamiento, de centro de salud, zonas donde la gente puede acudir diariamente o zonas de mayor uso. Como están, buenas noches. El plan de contingencia de la Diputación que también se ha aplicado en Amputia, una localidad donde de momento no hay casos de coronavirus. Vecinos y ayuntamiento han sacado su lado más solidario. Están confeccionando máscaras protectoras para hospitales de Palencia y de Valladolid. También han repartido mil mascarillas higiénicas que han cosido una treintena de vecinos. Nos acercaremos. Y Palencia ha registrado hoy los peores datos de contagio desde que comenzó la crisis. Hay 56 nuevos, la cifra más elevada hasta la fecha, para sumar un total de 851 personas contagiadas. Además, en 24 horas han fallecido otras dos personas. La cifra de víctimas es en estos momentos de 68. Y mientras la mayoría de taxistas siguen parados a la espera de algún cliente que les necesite, siguen disponibles aunque el número de clientes se ha desplomado durante el confinamiento y calculan pérdidas económicas de hasta el 90%. Por eso, piden ayudas a las administraciones específicas. 275.000 euros es la cifra que ha invertido la Diputación en su plan de contingencia para frenar los efectos del coronavirus en el medio rural. Se trata fundamentalmente de ayudar a los ayuntamientos en tareas de desinfección. Para ello, ha habilitado cuatro cuadrillas con trabajadores en cada una de ellas, más un coordinador, nueve en total. Hasta la fecha se han realizado 520 actuaciones en un total de 127 municipios, la mayor parte pequeñas localidades. Bueno, pues hemos acompañado a una de esas cuadrillas durante una mañana de trabajo. Les vamos a mostrar cómo actúan, cuáles son sus protocolos, en este caso desde San Román de la Cuba. Cuentan con maquinaria y productos químicos específicos, capaces de acabar con el virus, sobre todo en las zonas de uso público en las que se puede transitar. Los equipos llegan temprano. Hoy hacen escala en San Román de la Cuba, un pequeño municipio de medio centenar de habitantes. Están más tranquilos porque al ver que nos preocupamos por la salud de ellos y la nuestra de todos, les viene muy bien y están muy agradecidos y muy contentos. Se extreman al máximo las medidas de seguridad. Con los equipos de protección colocados comienza el trabajo. Van desinfectando por las principales zonas de contagio donde puede existir el virus, pues los contenedores, entradas de ayuntamiento, de centro de salud, zonas donde la gente puede acudir diariamente o zonas de mayor uso. Labores vitales para llegar donde los pequeños municipios no pueden, por falta de medios y de presupuesto. El poder dar acceso a pueblos que no tienen personal propio a poder realizar los trabajos de desinfección tan importantes. Esto es una medida preventiva en la cual están sobre todo los ayuntamientos de menos de 500 habitantes a los que asistimos. Están bastante contentos y toda medida preventiva es eficaz. Las soluciones utilizadas garantizan la eliminación del virus. Nosotros para la desinfección estamos usando hipoclorito sódico. Productos químicos que aplican con mochilas y pulverizadores transportables, pero también con maquinaria pesada. Es un motor de cuatro tiempos, el cual va con una bomba, acciona una bomba y pulveriza el agua. Como otros tantos profesionales, ellos también combaten en primera línea al COVID-19. Bueno, pues seguimos en el medio rural. Ampudia es una de las localidades donde de momento el coronavirus ha pasado de largo, pero sus vecinos están igual de concienciados y están poniendo su granito de arena para frenar la pandemia. Cristina Pastor nos acerca la iniciativa que han emprendido vecinos y ayuntamiento. Los vecinos de Ampudia y también el ayuntamiento se han volcado para hacer frente al coronavirus. Llevan desde hace unas semanas confeccionando mascarillas y pantallas protectoras que están repartiendo entre todos los vecinos del pueblo, pero también la solidaridad va más allá. También las están destinando a los centros hospitalarios, no solo de Palencia, sino también de Valladolid. En Ampudia, un pueblo de Palencia de poco más de 600 habitantes, sus vecinos se han volcado en la lucha contra el coronavirus. Con la ayuda del ayuntamiento y el ingenio de uno de sus vecinos, han creado 400 pantallas protectoras que han repartido entre los hospitales Río Carrión de Palencia y el clínico de Valladolid, también en dos residencias de mayores. Simples cubos de plástico y pastas estas de encuadernar. Y entonces nosotros le hemos proporcionado todo el material. Casi una treintena de vecinos han dedicado su tiempo a confeccionar más de mil mascarillas higiénicas. Las reparten casa por casa con todas las garantías de seguridad, gracias también a la colaboración de la Fundación Personas. Nos han recogido ellos, nos han recogido los materiales, nos los han traído, nos los han metido en bolsitas individuales y nos han puesto una etiqueta diciendo que es el labor de voluntarios. Además, todo el pueblo está pendiente de sus mayores y el ayuntamiento cumple a rajatabla las medidas de limpieza y desinfección. Tenemos gentes mayores que viven solas también, que tienen a sus hijos, obviamente, pero están fuera. Una labor que realizan los vecinos de forma anónima con el único fin de ayudar. Al igual que estas notas de aliento para aquellos que tienen que seguir con sus servicios esenciales. 41 días de estado de alarma, 41 días de confinamiento en Valencia. Vamos con la crónica. Notable incremento en el número de contagios, quizá por la realización de test rápidos y por el retraso también en los resultados de las PCR por falta de reactivos. Lo cierto es que hoy se han confirmado 56 nuevos casos, la cifra más alta desde que comenzó la crisis. Así se ha rebasado la barrera de los 800 contagiados hasta los 851. Hay dos fallecidos más que ayer, 68 en total. Y el dato positivo, las 251 altas médicas. Y la situación hospitalaria es la siguiente. Hay 50 personas ingresadas en planta, una menos que ayer, y las mismas personas en la UCI por COVID-19, un total de 18. Hay en la unidad de cuidados intensivos, en este momento, nueve camas libres. En casa, con síntomas pero sin prueba, hay unas 2.900 personas. Mejora la situación en el hospital Río Carrión, baja el número de ingresos y ahora mismo la ocupación es roza, el 58%. En el exterior del complejo hospitalario se continúa realizando test rápidos. Los detalles los tiene Alba Miguez. Durante toda la mañana ha continuado la actividad en la carpa instalada en el exterior del río Carrión y está previsto que en el día de hoy se terminen los test rápidos a los trabajadores de la residencia. Dianciano San Bernabé será entonces cuando se comience a citar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ellos, además, se les va a realizar un test de mayor calidad. Esos 250.000 que ha adquirido la Junta de Castilla y León, aunque todavía no se sabe cuántos exactamente llegarán a Palencia. Llegarán entre hoy y mañana y permitirán hacer mayor número de pruebas cada día y además, al ser de mayor fiabilidad, se podrá saber si todavía se está enfermo en el momento de la prueba o si ya se ha pasado el COVID-19. Por cierto, que el delegado territorial confirma que van a llegar a Palencia 1.020 pruebas para contribuir al estudio epidemiológico del Gobierno de España. Van a ser, sobre todo, los núcleos familiares los que se sometan a ellas. Y mientras van llegando las pruebas, insistimos en la necesidad de quedarse en casa, algo que parece muchos no terminan de entender, ya que desde el miércoles 34 personas han sido sancionadas por saltarse el confinamiento. Y de hecho, y ahí lo están viendo, son imágenes que nos manda una vecina de la capital y en ellas se puede apreciar cómo los palentinos se han ido relajando. Cada vez son más los peatones o los vehículos que encontramos circulando por la ciudad. Por eso, un día más, les repetimos, quedarse en casa es la mejor arma para luchar contra el coronavirus. Y el Hospital Recoletas de Palencia deja de estar bajo la gestión del SACIL, así se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León en una resolución que anula la dispuesta el pasado 20 de marzo. En esa fecha, la Junta asumía la dirección y gestión de varios centros privados para poder utilizarlos en la lucha contra el coronavirus. En la orden, también establecen que Recoletas estará, eso sí, a disposición del SACIL si volviese a ser necesario. Por cierto, que el Centro Asistencial San Juan de Dios sí que sigue destinando una unidad para enfermos de coronavirus derivados desde el río Carrion. Y desde hoy, comprar hidrogeles y mascarillas será más barato. La Comisión Interministerial de Precios del Medicamento ha acordado que las mascarillas cuesten como máximo 0,96 euros. En cuanto a los geles y soluciones hidroalcohólicas, se ha establecido un coste de 0,021 euros para envases de hasta 150 mililitros, de 0,018 entre 50 y 300 mililitros y para los envases de 300 a 1.000 mililitros el coste será de 0,015. Ayer se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una decisión que han valorado positivamente desde la Unión de Consumidores de Palencia. El Partido Socialista de Palencia critica a la presidenta de la Diputación por la gestión que realiza de la crisis del coronavirus y la acusan de vender humo. Los socialistas lamentan la deslealtad institucional por sus continuas críticas, dicen al Gobierno de España. También acusan a Armisen de negarse, en la reunión de la Federación Regional de Municipios y Provincias, a reivindicar medidas ante la Junta de Castilla y León. Otro de los muchos sectores afectados por el estado de alarma son los taxistas. Las restricciones a la hora de salir a la calle ha hecho que el número de clientes caiga en picado, aunque sigan a disposición de quienes lo necesiten. Siempre eso sí, recuerdan tomando las medidas de seguridad necesaria y bajo una llamada telefónica. Nada de irlos a buscar a la parada. Las cifras hablan por sí solas. Una caída más o menos de facturación de un 80% o 90%. Y eso que los taxistas siguen en activo, pero el número de clientes ha bajado inevitablemente por el confinamiento. Parados, parados, totalmente no estamos, salimos a trabajar. Si alguien necesita moverse en taxi, lo recomendable es llamarles por teléfono. El servicio ha estado siendo siempre cubierto y garantizado. Nos recogerán con todas las medidas de seguridad. Hemos instalado en la mayoría mamparas. Desinfectamos las puertas, asientos y cinturones después de cada servicio. Llevo todo el taxi plastificado, trabajando con guantes y mascadilla en todo momento. Y mientras confían en que las administraciones se acuerden de un sector especialmente castigado primero por ser autónomos y porque además dependen del precio del carburante. Sería necesario la reducción al 50% de los impuestos relacionados con la actividad del taxi, incluidos los hidrocarburos. De momento ellos seguirán trabajando para colaborar en todo lo que puedan durante la crisis sanitaria. Antes de la pandemia ya éramos proveedores de SACIL. Haciendo los desplazamientos de los facultativos, seguimos prestando el servicio. A personas con una discapacidad, pues que se caigan a un recaudo por alimentos o a un medicamento, estamos encantados. Y aunque no son optimistas respecto al futuro, confían en que poco a poco se pueda ir recuperando la normalidad. Y en dos semanas muchas facultades empiezan los exámenes y los estudiantes no saben cómo lo van a llevar a cabo. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha acordado que será de manera virtual, pero no ha especificado cómo. También hay profesores molestos que no quieren que estas pruebas se retrasen. La UBA no responde se convirtió ayer en trending topic nacional. Más de 4.000 tweets en tan solo dos horas. Los estudiantes se preguntan cómo van a hacer exámenes vía online, si en muchas ocasiones el campo virtual está saturado. Hemos hecho un simulacro y realmente hay un mal. Se sienten abandonados y se quejan de la intensa carga de trabajo. Y todo esto con la negativa de algunos profesores a cambiar el método de evaluación y la incertidumbre de qué pasará con las pruebas finales. Hay otros profesores que les hacemos preguntas por los foros y tampoco nos están contestando. Las docentes no están todavía actualizadas, así que no sabemos qué cambios puede haber. Algunas organizaciones estudiantiles ya han mostrado su apoyo a la denuncia en Twitter. Apostamos por una evaluación continua y la sustitución de exámenes, en la medida de lo posible, por otras pruebas de calificación que se adapten a la situación actual. Y mientras el Consejo de Gobierno de la UBA debate sobre la evaluación virtual a favor o en contra, en la Universidad de Burgos los alumnos pasan por una situación parecida. Nosotros estamos mandando correos y correos a los profesores, muchas veces sin respuesta. En mi caso, clases telemáticas no estamos teniendo, no hemos tenido ni una clase como tal. Pero se está abierto a la posibilidad de que pueda haber presencialidad en el mes de julio y alargar el calendario siempre de acuerdo con estudiantes, con profesores. Es la declaración del rector de la Universidad de León. Mantienen el calendario de exámenes con excepciones. 27 docentes de Castilla y León adoptan los materiales educativos para los niños con discapacidad visual. Una iniciativa apoyada por la ONCI que beneficia en la comunidad a 400 niños. Reclama que hoy las clases han empezado un poco más tarde, pero enseguida se pone en marcha porque está deseando hacer los deberes. Al otro lado, su profesora es quien la guía. Les mandan los powerpoints en inglés con imágenes, los demás niños ven las imágenes, pero ellos no. En Castilla y León hay 27 maestros que se encargan de adaptar todos los materiales educativos. Interactúan también directamente con las familias, sobre todo en los casos de los alumnos más pequeños, e interactúan directamente con los propios centros educativos. Tenemos una parte que es la coordinación con los tutores, que ellos nos envían los materiales que van a necesitar los niños para poder hacer las tareas en casa. Nosotros adaptamos esas tareas. Y así los pequeños, a pesar de las dificultades que supone el confinamiento, pueden continuar con la programación escolar. Nos lo demuestra Lucía, que ya tiene un objetivo y está pensando en lo que hará cuando podamos salir a la calle. Cuatro de cada cien personas ocupadas trabajan. Cuando salgamos, yo voy a jugar mucho y me lo voy a pasar genial jugando con mi abuela y con mi familia. Cuatrocientos menores ciegos en Castilla y León cuentan con el apoyo de la ONCE, institución que en este tiempo de coronavirus trabaja para que la educación siga siendo accesible para todos. Y UPA Palencia dona leche y queso a Cruz Roja dentro de una campaña solidaria cuyo objetivo es que no falte el alimento a los más vulnerables durante la crisis del coronavirus. Vamos a contarlo con otras noticias en nuestro formato de breves. UPA Palencia ha donado a Cruz Roja 500 litros de leche y 500 puñas de queso. Una iniciativa que forma parte de una campaña solidaria que consiste en la donación semanal de un producto básico que proceda de granjas palentinas. La tercera entrega y se va a prolongar durante el tiempo que dure el estado de alarma. La Comisión Informativa de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, ha dictaminado favorablemente a la segunda fase para la renovación de luminarias. Un proyecto que supondrá una inversión de más de 770.000 euros y que afectará a distintas calles, también a la Plaza Mayor y alrededores. Al igual que el resto de luminarias que se han cambiado en la ciudad, se controlará de forma telemática. El carril bici que une Aguilar de Campo y Brañosera y que discurre de forma paralela a la carretera P220 será remodelado. La Junta de Castilla y León ha adjudicado los trabajos a la empresa trazados viales SL por importe de 47.900 euros. Entre otras actuaciones se ampliará la anchura y se van a eliminar baches. El pronóstico del tiempo en la provincia anuncia precipitaciones en todas las comarcas. Vamos a verlo con detalle en el pronóstico del tiempo y después nos vamos de concierto. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia para mañana sábado anuncia inestabilidad en la montaña palentina hay riesgo amarillo de tormentas fuertes por la tarde, especialmente en la zona de Cervera de Pisuerga. Las temperaturas serán suaves, rondarán los 19 o los 18 grados en localidades como Aguilar de Campo. En Herrera de Pisuerga tendremos cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones, especialmente por la tarde. En las comarcas de la Valdavia y de la Vega amanecerán con cielos poco nubosos que a medida que avance el día se cubrirán y hay una elevada probabilidad de precipitaciones. En tierra de campo suben ligeramente las temperaturas en relación a la jornada de hoy, pero también se esperan lluvias por la tarde. En las localidades situadas en el entorno de la Laguna de la Nava, el viento soplará flojo de componente noroeste, temperaturas que rondarán los 20 grados y también elevada probabilidad de lluvias. En la zona sur y en la comarca del Cerrato, las temperaturas subirán ligeramente en relación a la jornada de hoy y rondarán los 21 grados. En la capital palentina amanecerán con cielos cubiertos que se mantendrán así a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas serán suaves, de 21 grados y lloverá durante todo el día. De cara a los próximos días descienden los termómetros, las máximas rondarán los 16-17 grados y seguirá acompañándonos la lluvia. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial, deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación. www.diputaciondepalencia.es Hoy una de las clases online de los alumnos de secundaria en la localidad de Paredes de Nava ha sido de música. Una actuación en directo online del chelista que ha querido compartir su amor por los clásicos con el público joven. Dice que el confinamiento confirma la importancia de la cultura. Música, cine o literatura son nuestra gasolina para hacer más llevadera la cuarentena. Aunque no lo parezca a simple vista, están viendo un aula y a un profesor. Este es el arco del violonchelo, que bueno, es un poco diferente al de violín. Al otro lado de la pantalla, alumnos de los Institutos de Tierra de Campos y Alonso Berruguete, en la localidad palentina de Paredes de Nava. El chelo siempre también ha sido un instrumento popular, como todos los instrumentos se han utilizado para todo tipo de músicas. Son clases didácticas, este destacado músico el chelista ya las impartía. No es la cuarentena un impedimento para seguir aprendiendo, para seguir difundiendo este arte. Cosas que se dan muchas veces por hechas y no se deberían dar, como hablar un poquito del instrumento, del contexto histórico. La cultura, dice en general, y la música en particular, nos evade, nos hace soñar, nos abstrae durante unos minutos de la realidad. La cuarentena la ha hecho fundamental. Bueno, la importancia de la música en este caso, de la cultura en general para el confinamiento, yo creo que es básica, porque es la gasolina de la que nos estamos nutriendo, nos estamos alimentando todos. No solo de clásicos ha vivido la clase, la inquietud musical de los alumnos reconvertidos en espectadores se ha saciado también con temas propios del chelista. A buen seguro que la música ha resonado en paredes de nava. Todos han vuelto a clase a golpe de violonchelo. Así les decimos adiós el lunes, volvemos a las 2 y a las 8 con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!